qué están haciendo ahí? haciendo cola están? miren señores haciendo cola están aquí para comer el chef champo no se apura miren señores miren haciendo cola y aquí todo un chef que está llorando porque ya está desesperado ya tiene varios días estar aquí o es la cebolla la que lo está haciendo llorar y ahí miren está el chef Cristian y el chef Cayeto vamos Cristian, saludos saludos a la cámara a los suscriptores no a la cámara malvados era para que hablara para que tenga chiste ahí están puras quesadillas en este nuevo desayuno que estamos teniendo ya tuve la primera tandada de huevo hoy sí que puro huevo estamos aquí pues no sabemos hacer otra cosa más así es señores la estamos pasando muy a gusto van a nicho muy a gusto la estamos pasando y pues hoy nos vamos a mover a otro lugar y ahí les voy a estar enfocando el nuevo lugar las nuevas cabañas que vamos a ir a conocer vamos a estar trabajando señores y pues minos todavía tenemos como media hielera llena de minos ahí miren lo más que no hemos tenido casi suficiente tiempo para irnos a la pesca y pues si tenemos tiempo hoy en la tarde vamos a ir a hacer la última pesca de esta aventura hoy en la tarde señores porque este ya mañana nos vamos en la noche y si tenemos pesca pues ahí se las voy a estar enfocando ok señores miren quién va ahí el compa Cristian ahí va para arriba en este árbol que es decirles que estas son las otras cabañas compa Cristian ahí está miren señores ahí está hoy vamos a tener aquí para todos los seguidores de Arturo Pescador el famoso Arturo que es mejor más famoso que el presidente ay mamá al youtube buscando Arturo Pescador sale más que el presidente ahí que es lo que le va a hacer a este árbol compa Cristian? aquí lo vamos a ver y lo reducimos un poquito a hacerle corte natural que se vea cálida eso es todo porque tiene muchas ramas secas y pues lo vamos a tapiarlo gracias compa Cristian y luego le vamos a retirarlo también de las casas allá andamos nosotros miren estas son las otras cabañas del mismo dueño donde estábamos allá en las cabañas donde nosotros cantamos allá anda Cayito allá anda Nanko y aquí está el famosísimo Brian Brian como andamos amigo? al cien aquí al cien al cien al cien y aquí viene el güero señores güero como andas amigo? con una actitud al cien como andas amigo? ¿vejo? ¿cansadito? ¿cansadito? ¿cansadito señores? porque pues si nos ha ido duro aquí en el trabajo y pues el güero ya no quiso ir a pescar señores de allí ahí como ustedes pudieron ver el video donde me lo llevé a pescar que se peleó con un gato pero le ha ganado el cansancio aquí en el trabajo lo entiendo porque este trabajo está bien pesado gracias güero y pues por aquí tenemos también al otro al otro este muchacho allá anda eh Nicho ¿cómo andas papá? miren señores allá anda Nicho miren va a limpiar ese arbolito ¿cómo andas Nicho? ¿qué andamos? ¿qué andamos? ¿qué andamos amigo? empezando el día de labores eso es todo Nicho gracias Nicho si miren señores estas son las otras cabañas ah ¿qué andas? ¿brownly? también ¿brownly? ¿brownly? ¿cómo andas? ¿brownly? bien, bien todo bien allá anda brownly señores y miren allá está el lago miren observen esta es una de las otras cabañas que les dije y miren miren ahí está el lago observen aquí está la rampa esta es la rampa para ir a pescar aquí también puede uno rentar vamos a estar trabajando y miren ahí está el agua muy bonito miren que belleza de 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 miren señores así quedó el jalecito aquí este es el árbol que compa Cristian se estaba capeando miren como quedó y este otro fue el que hizo Nicho ahí está la diferencia ahí está miren y aquí se le hizo el building clear a este se le levantó el roof también bien limpiecito el roof también y aquí como que si nada pasó señores y ahorita nos movemos a otra propiedad más a primear un ojo grabando el trabajo de Arturo el pescador que estará hola patrón que está haciendo ay que desultante aquí estaba sacándole los malos espíritus a las a la carne de las crappy mira lo que estamos haciendo aquí unos galletos carón mira pero hay que ya con este monte sacarle los malos espíritus a las crappy no se crean señores de ver que los malos espíritus se le van a liar las crappy ya están muertas al compa Cris ya le vamos a sacar los malos espíritus miren qué es lo bueno miren señores lo que estamos haciendo aquí unos galletos miren así es como se hacen los galletos miren señores ahorita le vamos a poner lo que es el cilantro ya limón ya se lo pusimos ya el pepino se lo está poniendo aquí el amigo Brownlee y aquí tenemos vamos a las cebollas donde se me perdieron aquí están las cebollas donde están las cebollas esto es lo que le da el toque final miren señores y también le pusimos el camaronazo y las salsas ya las traíamos aquí todas las salsas ya se las pusimos y pues como dice el güero la salsa secreta esa es verdad, esa si no la decimos la salsa secreta eso no se dice un buen chef no, 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 comenten comenten ustedes ya vieron la vez pasada les hice unos callos ustedes les mostré todas las botellas ya no es secreto en este canal en este canal no hay nada oculto y Juan, ¿cuántos quieren que llegue el canal de comentario para decir qué es lo que yo? sí, pero no van a creer que es la marca no, este es nada más un recipiente en que yo eché ahí todas las salsas como unas aproximadamente unas 12 porque de hecho quiero enviarle un saludo al compa Efraim y gracias compa Efraim por su comentario que me hizo, tenía usted toda la razón compita de no poner repetida a las salsas así lo hice ahora de una sola especie nada más que no vayan repetidas y este ahorita vamos a ver que toque ya hice unos y si tenía usted la razón buen toque que le aventó y pues así lo traemos hoy también saludazo compita Efraim y pues ahí estamos como dice usted al millón con usted compita y pues aquí continuamos con estos callitos y ahorita les vamos a mostrar cómo van a quedar porque ahorita nos vamos a disfrutar unas tostaditas que se me hace agua la boca de ver esto señores ok señores pues este arroz ya se coció miren nomás cómo quedó miren señores miren qué chulada estas crappies las agarramos ayer miren serva señora no 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 patrón échame un poquito quiero probar chulcarlo chulcarlo chalvita es todo gusto dale 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 señores que delicia esta bollita morada porque puedo decirles que ya mañana nos vamos señores ya hoy es el cuarto día que estamos aquí y gracias a Dios ya le avanzamos bastante el trabajo ya solo nos queda un día más de trabajo y ya mañana en la noche nos vamos a nuestra casita que ya extrañamos la familia pero aquí estamos sufriendo miren 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 saludos a mi esposa a mi nena a Brancito y a David miren qué delicia señores esto quedó de chuparnos los dedos muchas gracias señores muchas gracias señores ahí les mostraremos la pesca que vamos a tener ahorita con el compa Cristian ¿qué te reís? está durmiendo miren señores aquí el compa Cristian trae la primera miren señores una morenaza una morena una morena una morena miren 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 está pasando no sé qué está pasando señores y el pico va a estar bueno pero no quiere quedarse en el modo ancla primera vez que me hace esto señores este cristian viene con todos señores miren miren los ojos y a la segunda la segunda que se agarra y lo persiguen las morenas miren señores no más miren lo miren lo a ver a ver a ver como para cristiano miren 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 a un camarada un compa que se llama chui de sacramento que para que vean qué lujo atraje hola chulada señores lo logré controlar señores mi aparato y él tiene así como trabaja mire modo satélite y él no necesita ancla no estoy anclado y pues éste no quería pero ya ahorita si ya se quedó quieto y ahorita si a pescar se ha dicho ok señores arturo el pescador también trae unas señores y trae una su prieta también también arturo el pescador trae una su prieta señores quien dijo que no miren nomás señores que chula de crap y va con pa cristian miren y ahí está otra del menos con el de momento señores cuando están activas es una chulada ok señores aquí viene la segunda señores miren señores que un chulada ahí está señores una belleza saca la nicho ponerlas allá una chulada miren señores que chulada ojalá no se van a andar pegando los gatos ahora señores porque no queremos gatos queremos gratis miren señores el compa cristian de hecho en este tubo y ahí es un solo enredijo miren señores ahora se agarró una una güera y qué tabla es una tabla de crap y una señora crap y si miren 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 señores y qué chulada miren qué ricos callitos van a salir de allí así como los callitos que nos disfrutamos para compa cristian yo te les cuento que a mí no me gusta el pescado pero hoy me saborea unas tostadas pero tú estás con que a tostadas con que con callitos los callitos de que eran de crap y quiero decirles señores que este nos disfrutamos unos callitos deliciosos ahorita ahí en las cabañas pues ya hoy es el día cuarto de trabajo que tenemos de estar aquí y pues ya mañana es el quinto día y mañana terminamos y nos vamos a casita señores con la familia que que ya andamos desesperados de no ver a la esposa y a los hijos van hecho y hacen falta a los niños va y claro claro que hacen falta y también hemos tenido comunicación con ellos y nos dicen papi te extrañamos cuando vas a venir me dice mi princesa y le digo yo ya mero hija ya mero princesita ya mero llego que ya mañana llegamos señores que hay señores el copa cristian trae otra señores vamos compa cristian miren señores ahí trae su crapisita mira ah esta leonera va ah esta señores que chulada ah la vamos a terminar de broncearla en el sartén miren señores miren señores jajajaja denle un besito pues ahí esta uuuuh uuuuuh morenita uuuuh eso es todo copa cristian ok señores aquí traigo otras señores y esta sí es una señora crap y porque pega unos guiñones como que es bagre vaya ven para acá chiquita pelionera prietita ven para acá miran hecho qué animal y nombre qué enorme está esta crap y miren señores qué animal no es por nada mi exageración señores lo que les digo va pero miren observen señores observen no no les está echando mentira miren qué enorme esta crap y qué belleza una chulada señores hoy sí que nos estamos divirtiendo señores esta aventura que estamos teniendo señores esta semana esta no se dan de todos los años de trabajar una semana completa en el mismo lugar a la orilla del lago hasta ahora si no sea mentiroso porque ellos están sabedores que el miércoles aquí porque yo te les he dicho miren señores este me está levantando calumnias aquí ok señores ahí les mostraremos las demás miren señores ese hombre se jonde ahí esa varita míralo 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 señores míralo 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 miren señores miren ahí ve miren señores lo que le pasó al compa cristian le reventó la cuerda la crap y la bollita le ha pegado en la pura frente jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj chistoso cristian era señores a ese hombre ahora sí hay traje su capilla está ojalá ojalá la va a reventar otra vez y lavar en la frente él y eso sí es verdad lo que es como para cristian dice aconsejable cuando estés pescando ponte tus lentes para evitar cualquier accidente como lo que le pasó ahorita que se le revende a cualquier persona le puede pasar en medio de los dos ojos le pegó ese flotador pero como tiene frente de acero no le pasó nada y se levantó no está agarrando y ahí se le voy a pegar un vasco como de este tamaño y todavía se le va oh my god esto sí que está chistoso está haciendo la pesca señores la pesca divertida no sabes qué es lo que se te va a pegar en el anzuelo cuando tienes lo tienes en el agua esta pesca esta pesca nocturna se está poniendo buenas señores miren miren nomás miren la pelea que dan esas scrapes ay 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 mi línea y este llevan mi suelo ya a tirarlo al agua ok señores ahí está la crapisita del compa cristian andamos al 100 miren señores miren que chulada de crapis vamos nicho vamos nicho miren señores aquí nicho trae y el arnés que es ay dios mío miren señores la gran crapi una crapisita como las que caen allá en elisabela chiquitilla y se tragó todo va no hombre eso si estuvo chistoso señores y el compa cristian que goce la risa miren ay 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 nicho no se saca pero se divierte vas a tener que reventar esas líneas miren señores aquí está el resultado de la pesca la llevamos ya limpiecitas ya bien limpiecitas ya van para la casa sus hieleritas ahora les vamos a ir a poner hielo llevamos 35 por todas 35 de jehova si 35 y ahí están ellos limpiando un bagre para hacer los chicharrones el resto de bagres se los regalamos a un señor que viene desde Fresno Fresno está muy lejos desde aquí y pues se los regalamos porque pobrecito pues solo uno llevaba solo uno llevaba desde anoche dijo señor ni uno llevaba no llevaba nada y le regalamos 4 bagres le regalamos feliz quiero ver que se pueda dormir porque ya con eso es suficiente ok señores ya nos vamos de aquí de las cabañas así quedaron los arbolitos señores y pues ya ahorita nos tenemos que ir ya hoy es día viernes y nos vamos a retirar hacia otro lugar donde vamos a estar trabajando por último última vez último día miren como va el barquito lleno de maletas allá va el güero con su camión ya nos vamos aquí estábamos hospedados en estas cabañas y así va mi barquito lleno de maletas mi troquita llena de de hieleras y llevamos nuestras crappies con hielo ok señores y continuamos todavía a esta aventura ahorita que lleguemos a ver los trabajos se los enfocaré aquí andamos señores miren a la orilla del agua estos son los arbolillos que estamos limpiando aquí en otra propiedad como se los dije miren 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 como van quedando ahí todavía le falta pero miren aquellos ya estuvieron ahí quedaron bien chulos aquí el otro también ahí tenemos un solo reguero y aquí nos tumbamos otro y aquí estamos ahorita agonchando señores hoy es la final señores hoy nos vamos y esta mucha pizza 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 te gusta la pizza no 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 te busca la pizza a mí no me gusta a mí me encanta no 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 dice comiendo no 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 la verdad que no va no 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 aquí te olvidaste hasta de esta anzuela va no eso si no eso jamás va cayeto esta anzuela se podrá olvidar de nosotros pero nosotros de ellos de ella jamás va eso es todo cayendo ahí pues ahí ahí dejamos el ombligo dicen mucho va y cómo nos vamos a olvidar de ahí jamás jamás nos dejamos pasando de maravilla van hecho mmm bonito y vos que estás comiendo y vos que corona tenés que no comete oh my god yo quiero pollo quiero yo pollo pollo quiero yo pollo ven para acá pollo ven para acá mmm miren señores este hombre come en especial bien es fino para comer va fino para comer el hombre bien pollito en barbecue con sentido lo tenemos que él es el consentido del grupo animado el chequeado y tú y tú y tú ajá y aquí tenemos al vuelo 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 como anda vuelo cansado ya te quiere decir para casa porque ya no te gustó creerle yo yo es triste todo porque ya me voy no extraño a mi novia eso sí cierto yo igual a la mía y tú aquí comiendo comiendo también va entonces todos tenemos donde vas pero señores este hombre huyendo va porque va huyendo que en ella nombre entre le entre le entre le que esto está buenísimo señores así